Hola amigos de Ayombe, Sentimiento Vallenato Les saludo a su amigo de siempre, Alfredo de la Voz Y estamos en otra edición más de nuestro programa Aquí a través de Contrastes TV Y pues, como ya se acerca el festival Ya vinieron a invitarme Me vinieron a invitar a la sala de la casa De este pequeño gigante que usted está en este lado Esta persona que hace días estuvo aquí en nuestro programa Al lado del maestro Iván Ovalle Con la persona que él trabaja Y pues, aquí está él Para hablar de lo que más nos gusta a nosotros De la música vallenata Para mí es un placer y un privilegio presentarle A este joven del acordeón Que tiene aspiraciones de ser el Rey Vallenato 2019 Y pues, sin duda alguna Vamos a hablar de lo que más nos gusta a nosotros Del vallenato Les saludo a su amigo de siempre, Alfredo de la Voz Y pues, quiero pedirle el favor a todas las personas Que estamos aquí en la sala de la casa de nuestro amigo Ángel Barrios Que lo recibamos con un fuerte aplauso Al pequeño gigante del acordeón Que va a postular, mi hermano ¿Cómo está? Bienvenido Oiga, muchas gracias Muy contento de estar en tu programa, Alfredo De verdad que para mí es un honor Poder llegar a todos tus televidentes A todos tus oyentes Y contarles un poco más de mi carrera musical Y de estas aspiraciones que tenemos Para llevarnos la corona Para traerla a mi amada ciudad, Barranquilla ¿Barranquillero Neto? Neto, de pura sangre Bueno, Barranquillero Neto Dicen que el Barranquillero va a ir arrebatado Que el Barranquillero es amante A la troja, a la salsa Un Barranquillero tocar un acordeón Explíquenos esa historia ¿Cómo usted llegó a esa pasión por el acordeón? Este, bueno Bueno, yo, obviamente Desde niño cuando En mi ciudad de Barranquilla Lo que escuchaba era salsa Estaba en su apogeo Me acuerdo yo en ese momento Chayán Luis Miguel Y yo escuchaba mucho eso Pero algo en mis venas Todavía estaba a punto de nacer Y era el amor por la música vallenata Que luego de muchos años entendí por qué Cuando yo me uní con el maestro Iván Ovalle Que tuve la oportunidad de grabar con él En la ciudad de Valle de Upar Conocí a mi familia materna Que no la conocí en su totalidad Que está radicada en San Juan del Cesar Y ahí me di cuenta De que, bueno De que venía por la sangre La música vallenata Ya que soy familiar De la familia Vega De San Juan del Cesar De la señora Dalia Zúñiga Vega La mamá De el más grande para mí Juancho Royce Juancho Royce O sea que usted en la sangre Tenía el vallenato sin saberlo Sin saberlo Pero brotó Eso nace solo Eso nace solo Bueno ¿A qué edad empezó a tocar el acordeón? Empecé a los 15 años A los 15 años De pronto algo tarde Para las nuevas generaciones Que ya los niños A partir de los 5 años 6 años de edad Ya descubren Que su vocación Es la música vallenata El acordeón La caja O el canto vallenato Y empiezan desde muy temprano Pero bueno Dios me dio la oportunidad De empezar a los 15 Y aquí estoy Dándole a este instrumento Que amo con toda mi alma ¿Qué le dijeron en su casa? Cuando usted dice No, yo quiero aprender A tocar acordeón ¿Qué le dijo su mamá A su papá? ¿Qué le dijeron en su casa? Mi papá Toda la vida quería Era que yo fuera populista Desde niño me empezaba A regalar guayos Medias, balones Para que yo fuera futbolista Pero allá se quedaron Los balones Se cristalizaron Se dañaron solito Debajo de la cama Pero mi papá Pero mi papá siempre fue amante También de la música vallenata Si supieras Y el momento que él se dio cuenta De que mi pasión Era el acordeón Él se alegró mucho Y bueno Y con muchos esfuerzos Fue él que me regaló Mi primer acordeón En la actualidad Está con el maestro Iván Ovalle Tocando ¿Cómo es esa experiencia De estar al lado De un poeta De la música Como Iván Ovalle? ¿Cómo es esa experiencia? Es Es muy Educativa Es muy grande Es un Es un sueño Para cualquier músico De este folclore Estar con Con alguien Que pertenezca Al folclore De En esta magnitud En este nivel Es un pilar El maestro Iván Ovalle Es un pilar De la música vallenata Le ha brindado Muchos éxitos En voces De De grandes artistas Como los Beto Zabaleta Iván Villazón Dios me des días Incluso Sigue brindando éxitos Contemporáneos Como Con Silvestre Angón Peter Manjarres Y bueno Y ahorita Iván Villazón Nuevamente Se vuelve A posicionar En los primeros lugares Con canciones Del maestro Iván Ovalle Para mí Es una experiencia Muy grata Muy grande Es un sueño Eche realidad Y Y me ha llenado De muchos conocimientos De muchos aprendizajes Con el maestro Con mis compañeros De De nuestra agrupación Que Que son Mis hermanos Mis amigos Mis confidentes Y digo que vivimos Más juntos De ellos Este Nosotros Que con nuestra propia familia Y bueno Para mí Ha sido muy gratificante Una experiencia muy bonita Bueno Ángel Y que recuerda usted De esas primeras Presentaciones Ya su papá Le había dado el acordeón A los 15 años Y usted aprendió A tocar a los 15 años Que recuerda De esas primeras presentaciones Que le decía la gente Cuando lo escuchaba tocar Que decía la gente En el barrio Bueno Hay una anécdota Que me gusta mucho Siempre contarla Que es que cuando Cuando mi papá Me regaló el acordeón Con mucho esfuerzo Él me decía Bueno mijo Alcanzó para Para regalarte el acordeón Mira qué haces con él Porque si no puedes tocarlo Será que no nos tomamos En jugo Entonces yo Este Yo empezaba En mi casa Todos los días Agarraba Me ponía a escuchar A Juancho Roy Que siempre ha sido mi ídolo Lo empezaba a escuchar Y a intentar De encontrar En el acordeón Lo que alcanzaba a escuchar Y duraba Y duraba Y duraba Y mamá Ella Ella sabe coser Es su pasión Y ella se ponía En la sala De la casa a coser Y yo en la sala Con el equipo Escuchando música Y dándole al acordeón Y llega un momento Que la que se desesperaba Era ella Y decía No hombre Ya deja eso quieto Eso no suena Yo no sé Si el acordeón Es el que está malo O es que tú No vas a dar Para tocar Pero yo No Ten paciencia Me parece que en algún momento Sale algo Y bueno Gracias a Dios Logré Logré sacarle notas A mi acordeón Las primeras presentaciones Fueron muy gratificantes Porque siempre Procuré Por hacer las cosas bien Así me supieron Una sola canción Pero que fuera bien tocada Y bueno Y a la gente Desde el principio Le agradó mucho Mi forma de tocar Ahora el estilo Es un estilo Estilo Guancho Roy Estilo Cochamolina ¿Qué estilo maneja El Pequeño Gigante? Yo siempre he sido Seguidor Y creo que Hasta el final De mi día Voy a ser seguidor Del estilo De Juancho Roy Pero Al igual de Pienso Que por ser seguidor De Juancho Roy Quisiera seguir El ejemplo de él Para mí El ejemplo De Juancho Roy Es ser un músico Innovador Un músico heterodoxo Abierto muchos cambios Y Y yo quisiera Brindar un estilo Diferente Quiero tocar Como toca El Pequeño Gigante Del Acordeón Ahora usted habla De estilo Yo lo voy a tener Aquí un momentico El micrófono Y quiero que me toque Una nota Al estilo El Pequeño Gigante Del Acordeón Ese es el estilo El Pequeño Gigante Del Acordeón Y a nuestro estilo Estamos aquí Venga yo un besentimiento Vallenato Tomamos una pausa comercial Y al volver Seguiremos hablando Porque ya comienza el festival Y nos vinieron a invitar Sábado 27 de abril Llega Big Los Festival Nuestro concierto Por nuestro vallenato Artista exclusivo Jason Jiménez Poncho Zuleta Beto Zabaleta Churo Díaz Giancarlo Centeno Grupo Cabra Mono Zabaleta Omar Gélez Prohíbes el Expendio de Bebidas Y embragantes Y embragantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Mi gente Barranquilla Estoy feliz Me acaban de confirmar Nuestra presencia Este 18 de mayo A celebrar el Día De las Madres Y las Mamacitas ¿En dónde? En Trucupé Tenía que ser en Trucupé 18 de mayo Barranquilla Los esperamos Ya lo saben Este 12 de abril Díscolo presenta A la nueva generación Del vallenato Millenials La voz sensual De Ana del Castillo Y con Ana del Castillo Breida Arrieta Díscolo Centro Comercial Miramar Segundo Piso Informes 312 50 78 3012 88 22 88 Ana del Castillo Y Brenda Arrieta En Díscolo Este 12 de abril Seguimos aquí en Ayombe Sentimiento Vallenato Con Ángel Barrios El Pequeño Gigante El Acordeo Bueno ¿Cómo es la preparación Para el Festival Vallenato? Bueno Estamos preparándonos A conciencia Estamos dándole Toda la seriedad Que merece Primero hay que respetar La institución Que representa el folclor Que es El Festival de la Leyenda Vallenata El Festival de Música Vallenata Más importante del país Representando La Leyenda Vallenata Que es La batalla Que tuvo El Gran Maestro Francisco El Hombre con el Diablo Partiendo de ahí Tomamos la decisión Y este año Y este año no es la sección La competencia Es bastante fuerte Y por lo tanto Hay que prepararse Con bastante tiempo Con disciplina Y con mucho empeño Y eso es lo que le estamos dedicando Y confiando en Dios De que Todos estos sacrificios Todo este tiempo Todo este tiempo Que le invertimos A prepararnos Nos brinde la bendición De llegar muy lejos Al Festival Y traernos la corona Esa es la meta Traernos la corona Y brindarle a mi ciudad Barranquilla El segundo rey Vallenato de la historia Bueno Yo se digo que usted Está con ganas Lo ansioso Hasta Galluvo Porque fue uno de los primeros Que se escribió Por tocar en el Festival Cuando llegamos allá Que llegamos Con mis compañeros Con Giancarlo Y con Jairo Este Cuando nos entregan La hoja de inscripción Aparecía el número 6 Y digo Hombre Si nosotros venimos Voy a barrer la oficina Acababan de abrir apenas Y bueno Si Es que Desde Desde enero Estábamos deseando ya Que abrieran las inscripciones Es más Habíamos planificado Un viaje Para la primera fecha Que colocaron Que fue como Como el 15 El El 15 de febrero Pero después Esa fecha La movieron Y ya nosotros De pronto Íbamos a ser los primeros Por eso Pero con muchas ganas Siempre hemos estado Desde Desde el año pasado Lo hemos planificado De que De que el 2009 Era el año de nosotros Para presentarnos al festival Como dice un viejo adagio El que madruga Dios lo ayuda Amén Amén Que sea así Que se cumpla ese adagio Ahora Que le dice el maestro Iván Desde que usted le dijo Yo quiero participar En el Rey Vallenato Que le dijo el maestro Iván El maestro Lo primero que me dijo Tienes que hacerlo Yo le dije Maestro yo quiero participar En el festival Vallenato Y él me respondió Tienes que hacerlo Es hora de que ya Te muestres Ante mi ciudad Ante mi pueblo Ante toda Colombia Que todo el mundo Conozca quien es El pequeño gigante Pequeño gigante Primera participación Que vas a tener El festival Vallenato No Esta es mi segunda participación Yo participé En el 2016 Y fue la primera vez En mi vida Que estuve en un festival Esta es la segunda vez Esa vez fue Fui un poco Se podría decir Muy maduro No tenía muy Muy claro Cómo eran las cosas Y la sensación Que es muy diferente Es muy diferente Estar en una tarima En un evento público Comercial O estar en un estudio De grabación En una parranda En el patio De un amigo Es muy diferente Estar parado En la plaza Alfonso López En la feria O en la tarima Del parque De la leyenda Teniendo un jurado Calificador Pendiente De lo que estás haciendo De que no vayas A fallar De que cumplas Con los canos De lo que es Un buen Vallenato Y frente a un público Conocedor Imagínate La capital mundial Del Vallenato No estaba preparado La verdad Adecuadamente Por eso Hizo una pausa Esperé que pasara Al Rey de Reyes Que fue el año siguiente 2017 Y el 2018 Para concientizarme Prepararme Estudiar bien En lo que es La ejecución De un buen Vallenato Para ya llegar Con madurez En este 2019 ¿Y qué ha cambiado En estos tres años El pequeño y gigante De ese muchacho Que se presentó Hoy en día El que se va a presentar Mucho, mucho, mucho He aprendido mucho He escuchado Muchos comentarios De muchos maestros He tenido la oportunidad De sentarme a hablar Con el maestro Hugo Carlos Granado Con Chemita Ramos Con el maestro Beto Villa Con el coronel Franco Arguelles Y bueno Y mi guía más cercana Y el defensor Del Vallenato Que es el maestro Iván Ovalle Y mis compañeros Obviamente Todos esos comentarios Todos esos consejos Los he absorbido En todos estos años Y creo que ya llegó El momento De demostrar Lo aprendido Bueno, llegó el momento De demostrar lo aprendido Llegó el momento De que nos regale Otra nota Que sepa Al pequeño y gigante El acordeo Y uno Uno de los ítems Más altos Que tiene el festival O uno de los porcentajes Que los jurados Tienen mucho en cuenta Es el apoyo Del público El apoyo del público Sin duda alguna Es algo Que los jurados Miran De bastante De bastante Digamos Calificación Y muy importante Ya que está preparando Usted para la barra Que le dicen Sus amigos Ya llamó a sus amigos Ve que voy a ir Con el festival Que me haga barra La pancarta Ya tiene eso listo Eso preparado Bueno, ya Ya está Ya es de conocimiento De todos nuestros amigos De todos nuestros seguidores De mi participación Al festival Y bueno Todos están atentos Gracias a Dios Todos me escriben A mi número personal A mis redes sociales Y bueno He notado un apoyo Gigantesco De parte De todas Todas esas personas Que de verdad Son los que Motivan a uno A seguir en la lucha A seguir Esforzándose cada día Más para dar lo mejor Y yo creo que La barra va a ser grande Bueno ¿Cómo son las redes sociales? Para que la gente Aproveche y lo siga En mi twitter Me pueden conseguir Como Ángel Barrios E En instagram Igual Ángel Barrios E Y en facebook También me pueden conseguir Como Ángel Barrios También tengo un canal En youtube Que se llama Ángel Barrios TV Y quien nos acompaña En la huacharaca Explica Muestran el perfil De las personas Que ven la huacharaca Y en la caja Quien nos acompaña Giancarlo Martínez En la caja Es un gran amigo Una persona Consagrada En los festivales Ha participado ya Muchos años consecutivos Es del Cesar Así que Tiene arraigado En sus venas En sus costumbres En su cultura La música vallenata Y la cultura Festivalera Que es muy diferente A la comercial Es una persona Muy exigente Musicalmente Que eso nos ha agradado Al equipo De trabajo Porque Nos ayuda a crecer Una persona Que sea exigente Que esté pendiente De los detalles Él es el que Nos regaña a todos Él cuando yo Pelo un pito Y me dice Para atrás Que eso está malo Y bueno Ha sido una pieza Fundamental Jairo Tecillo Aparte de ser Mi compañero En esta batalla En el festival Vallenato Es mi compañero En la Huacharaca En mi agrupación Con el maestro Iván Ovalle Es una persona Muy especial Un amigo De esos De que De que nacen Uno cada mil años Y es un excelente músico Un excelente músico Me ha acompañado En todas las grabaciones Que he hecho Con el maestro Iván Ovalle Goza de un profesionalismo Gigantesco Y bueno Creo que Que son La compañera La compañía idónea Para este festival Vallenato Bueno mi asimado Pequeño gigante Yo ya Me metí en el ensayo Le interrumpí el ensayo Para hacer la entrevista Ahora si lo voy a dejar Que ensaye Mi hermano Como se sintió Oiga contentísimo Contentísimo De verdad Para mi ha sido Un placer Y un honor Estar en tu programa Y espero que sea Que sea la primera Pero que no sea la última No no Y ojalá la próxima Es que nos veamos Ya sea con la corona Que tenemos que reunir Eso lo tenemos que grabar La parranda Que es donde vamos a festejar La corona Si señor Allá yo estaré viajando A la ciudad de Valledupar Allá lo vamos a ver Allá vamos a estar También las cámaras Ahí un besentimiento Vallenato Y ojalá Sea con la corona En Rey Vallenato Para la ciudad de Barranquilla Bueno le mando un beso Y un saludo muy especial A todos tus oyentes A todos tus televidentes Les digo que muchas gracias Por abrirme las puertas De sus hogares De sus corazones Para escuchar mi historia Para escuchar mi vida Para escuchar mi acordeón Y espero que me apoyen Allá en el Festival Vallenato Bueno aquí estamos Con Ángel Barrio Gigante del acordeón Les saludo a su amigo De siempre Alfredo de la Osa Aquí en Contraste TV En su programa Hay Hombre Y yo voy a correrme de aquí Porque estos muchachos Ya van a ensayar Porque están que me sacan Están que me sacan Y ellos van a ensayar Así que vamos a ver Parte del ensayo De estos muchachos Hasta otra oportunidad Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lejos a todos y salen las tiempas! ¡Suscríbete al canal!